Mi primer libro se publicó en el año 1961, se tituló Fiesta en la calle y fue el libro que salió tras compañeros de viaje de Jaime Gil de Viedma en la colección Fe de Vida, que clausuré, de Joaquín Horta, dirigida por José María Castellet. De este primer libro voy a leer muy pocos poemas, tal vez porque ya queda muy lejano en el tiempo, porque quizá es uno de los textos que ha envejecido más. El poema número 7 del libro dice Vivimos en el miedo, en un mundo que sigue repitiendo lo mismo cada siglo. En la guerra nacimos y llevamos un cerebro a la medida del fusil. Con el miedo a la tierra seguimos cada noche por el mismo camino de gritos asustados por lo que todavía no hemos conocido. Lanzados por el miedo a dar el no, no pensaremos, no amaremos, no deseamos, no somos casi hombres. Porque, eso dicen, vivimos vomitados por un triste pasado y únicamente luego podremos subsistir.